hola amigos yo soy lina y hoy les presento una de mis plantas favoritas la astromelia la forma de cultivo es en maceta y existen alrededor de 120 especies diferentes una flor muy bella súper exótica me gusta mucho ya que no necesita de muchos cuidados una vez que floree hay que retirar esta flor muerta para que nazcan más retoños voy a cambiar mi astromelia a una maceta para que empiece a florear las astromelias se reproducen mediante rizomas como podemos ver aquí aún no tiene muchos pero una vez que hacemos matas nuevas suelen florear y reproducirse de dos a siete meses yo voy a abonar con tierra de monte una tierra natural que hace que floree más nuestras plantas ya que es este puras hojas secas de los árboles no necesita tanta agua regaremos de 8 a 15 días y se abonará una vez al mes ponemos suficiente tierra para que no necesitamos abonar como mínimo en todo el mes va a salir retoños a los nuevos y eso va a hacer que esté nuestra planta crezca y se vea bonita esta otra astromelia es de diferente color y también la abonaré para que me dé más flores suelen crecer de 30 a 60 centímetros de alto sus flores duran de 7 hasta 15 días las astromelias no pueden faltar en tu hogar es fácil cuidarlas y las suelen utilizar para ramos florales para adornos en fiestas y yo las uso para adornar mi hogar qué esperas tú para tener tu propia astromelia cuéntame en los comentarios de la parte de abajo de este vídeo si tú ya tienes tu astromelio qué color tiene miren amigos vamos a colocar suficiente tierra de monte está muy abonada es una tierra natural vamos a regarlas con agua recuerda no no regar muchas veces al mes y listo amigos espero les haya gustado este vídeo de astromelias nos vemos pronto adiós y